Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Hola, buenos días. Soy Silvia Bernabéu. Hoy es domingo 4 de julio de 2021 y es un placer estar con vosotros el primer domingo de cada mes de 11 a 12 en Hablamos Español, Radio Occitania. Podéis escuchar nuestros programas en iVoox, en Youtube, podéis seguirnos en Facebook, en Instagram y podéis escribirnos un email a través de nuestra dirección de Gmail, hablamosespanol31.gmail.com Nuestro invitado este mes es Claudio Carranza, nacido en España, pero que ha vivido en muchos países de lengua hispana como Venezuela, México, Colombia y ahora aquí en el sur de Francia, donde vive ahora. Tiene amigos argentinos y le encanta y sorprende la riqueza del español. Por eso está aquí con nosotros para contarnos sus anécdotas dentro de unos minutos. Por supuesto está con nosotros, David Puente, con su sección llamada La Cantinela, donde tratará las artes escénicas y tenemos también a nuestro colaborador habitual, Félix Torani. Es doctor e ingeniero en la Agencia Espacial Europea, coach, conferenciante y escritor de 19 libros sobre crecimiento personal y espiritual. Durante el programa vamos a escuchar algunas de las canciones del grupo Alba. Podéis saber algo más sobre ello, si os interesa, en la página web albadelmond.com. Este grupo, Alba, canta en español y estará en un concierto el 23 de julio en el festival El Mediodía en Cornevaru, donde también podréis ver al cuarteto Tafín. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una de las canciones del grupo Alba, una canción que se llama Suave Recuerdo, que es una versión acústica y a mí personalmente me gusta mucho. Al verle por primera vez, nada en mi alma se estremeció, sus ojos de vagabundo no penetraron mi piel. Al verle solo por detrás, sus huesos me hicieron huir, hasta que le vi sonreír y echar su cabecita hacia atrás. Y es que desde aquel suave momento, que desde aquel suave recuerdo mía, el montaño vacío, ya no sabe a mentiras. Al perderla aquel día de fulgor, mi desgraciada piel se estremeció, sus piernas de vagabundo. Se fueron clavando mi dolor, ya mi cruel soledad, hoy cuando empiezo a llorar. Sé que desde aquel suave recuerdo, que desde aquel suave recuerdo mía, el montaño vacío, ya no sabe a mentiras. Ay, sé que desde aquel suave momento, que desde aquel suave recuerdo mía, el montaño vacío, ya no sabe a mentiras. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Hace tan solo unos días se celebraba el centenario del nacimiento del valenciano Luis García Berlanga. Sabéis que hay muchísimas películas muy interesantes, muy divertidas de este gran cineasta. Y llama la atención la de Plácido, porque hay muchas referencias a esta película, pero también porque aquí en Toulouse, en el Instituto Cervantes, podéis haber visto durante casi todo el mes esta película. Esa pareja feliz, Bienvenido a Mr. Marshall, Plácido, La escopeta nacional y la última que hizo Paris, Tombouctub, películas inolvidables. Pero hay una también que quería mencionar, quizás menos conocida, que es una miniserie española de dos episodios que hizo, que se llama Blasco Ibáñez, la novela de su vida. Y bueno, pues se narra la vida del escritor también valenciano, Blasco Ibáñez, desde sus comienzos literarios y políticos hasta que la fama le transporta recorrer el mundo y disfrutar de los placeres. Pero todas estas cosas, más o menos, ya las sabemos, pero hay una cosa que a mí me ha llamado bastante la atención a nivel del legado de Berlanga, pues que en el año 2008 estaba ya un poco enfermo y depositó acompañado de uno de sus nietos en la caja 1034 de las letras del Instituto Cervantes de la calle Alcalá un sobre donde contenía un secreto y pidió que no se revelase hasta el 12 de junio del 2021, que era cuando se cumpliera el centenario de su nacimiento. Tres días antes, el 9 de junio, los nietos, pues, fueron y abrieron, revelaron el contenido secreto del sobre. Se trataba de un guión inédito titulado Viva Rusia, coescrito por el propio cineasta, su hijo Jorge, Rafael Azcona y Manuel Hidalgo. Es el proyecto de cuarta película de la saga de la familia Leguinetsche, que nunca se rodó. Y bueno, algunas cosas que también como curiosidad me gustaría comentar con vosotros, es que cuando murió Luz García Berlanga, entonces Alex de la Iglesia, el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, escribió en El País, que os voy a leer exactamente el texto, porque es una referencia a la película Plácido, que os he comentado antes, que se podía ver en el Instituto Cervantes de aquí de Toulouse, y os voy a leer el texto que dijo, que escribió. Berlanga metió un puño en mi corazón y lo arrancó de cuajo, mientras con la otra mano me hacía burla. Y yo me reía y lloraba en el cineclub de la universidad y no sabía que esa película, Plácido, me acompañaría en sueños toda la vida. Los rostros de sus actores, José Luz López Vázquez, Manuel Alexandre y otros tantos, serían mi familia para siempre. Pero también Santiago Asegura, también la influido, entonces él escribió algunas cosas también sobre Berlanga, diciendo que el cine de Berlanga ha influido en mi filmografía de la mejor manera posible, impactando fuertemente en mi cerebro y dejando su pozo tras visionarlo. Y para terminar, deciros que Berlanga fue uno de los 25 primeros cineastas españoles que tuvieron su estrella en el Paseo de la Fama de Madrid. Y seguimos escuchando la canción del grupo Alba y en esta ocasión la canción es Secretito. Luna llena, llena de quimeras, me sumo en el encuentro. A lo adentro será noche, libre de amar sin reproches. Madrugada, despierto con sabor a miel, encanto, me quedo en el recuerdo, simbó la caricia de sueño. Al acercarse el día, huye esa fantasía mía, y la verdad vuelve con amanecida. Más que quisiera ser, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, solita estaré. Más que lo deseé, no soy suya, no es mío, sé, siempre será un secretito. La noche es propice al misterio y al secretito. Si lo pienso, lo deseo en un segundito, me pierdo, me quemo, que se quede otro ratito, más solo responde vacío. Para escaparse el día, se llevan las fantasías mías, y la ausencia vuelve con amanecida. Más que quisiera ser, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, solita estaré. Más que lo deseé, no soy suya, no es mío, sé, siempre será un secretito. Más que lo deseé, no soy suya, no es mío, sé, siempre será un secretito. Tenemos con nosotros a Félix Torán, conferenciante y escritor de 19 libros publicados sobre crecimiento personal y espiritual. Félix es doctor en ingeniería e ingeniero de la Agencia Espacial Europea. Buenos días, Félix, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantado. Me gustaría mucho que nos hablaras de la zona de confort, porque oímos mucho hablar de esa zona, pero ¿qué es exactamente? Bueno, eso es un término que no es que sea muy reciente ni muy nuevo, sino que se ha hablado mucho desde hace mucho tiempo. Yo lo he mencionado en más de un libro y se puede recurrir a mucha literatura que lo menciona. Y no es que sea algo que tenemos intrínseco dentro ni nada parecido, sino que es un modelo de la psicología, es un término psicológico. Y describe básicamente el conjunto de actitudes, de hábitos, de estados en los que te encuentras cómodo, o sea, en comodidad. Quiere decir toda esa serie de, por ejemplo, de hábitos, actitudes y demás que no te cuestan ningún esfuerzo, porque ya los has cultivado anteriormente. O sea, ya te has tomado tu tiempo para vencer miedos, para superar obstáculos, para convertirlos en hábitos que al final se instalan en el subconsciente y funcionan por sí solos. Así que, sin ningún problema, tú estás en tu sillón sentado y ese tipo de actitudes salen de manera muy natural, sin ningún esfuerzo por tu parte, no afrontas un miedo tremendo por hacerlo. Es algo que dominas realmente. Esa es la zona de comodidad. La cuestión es que, bueno, todo el mundo tiene una zona de comodidad, pero la cuestión es, ¿te estancas en esa zona de comodidad o estás haciendo que esa zona de comodidad sea cada vez más grande? Si lo haces así, estás evolucionando correctamente, porque estás teniendo una conducta que se llama proactiva. Una persona proactiva hace grande esa zona de comodidad. La persona que se estanca en su zona de comodidad es la persona que está desmotivada, la persona que tiene una conducta totalmente opuesta a la proactividad, que es lo que se llama reactividad. Es decir, estoy ahí quejándome, me quejo de cómo me trata la vida, cuando en realidad tendrías que preguntarte cómo estás tratando la vida tú, ¿no? Porque la vida no te trata o te deja de tratar. La vida tú eres parte, eres uno de los coautores de esa vida. Y, bueno, estás haciendo algo para que esa vida sea diferente, ¿no? Estás en tu sillón, ¿verdad? Llegan las quejas de cómo me trata la vida, llegan las quejas por mi mala suerte, pero sin embargo no estás haciendo nada para que esa zona de comodidad se haga más grande. Y luego te fijas en quiénes son realmente proactivos y entonces vienen las envidias, ¿no? Es decir, fíjate que bien les trata la vida a ellos y a mí qué mal me trata, pero no será que esas personas están haciendo algo por hacer grande esa zona de confort. Así que se entra en una dinámica donde todo son quejas, desmotivación y la mayor parte de las veces es por miedo, por miedo a dar el paso o por miedo al esfuerzo que eso va a costar, por pensar que será demasiado difícil, por miedo a que yo no sea capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que salir de ahí. Entonces podríamos decir que uno puede ser consciente de que necesita salir de esa zona de confort, pero es el miedo el que le bloquea a salir de ahí y prefiere quedarse ahí cómodamente en ese sillón, ¿no? Que has nombrado. Hay muchas resistencias, pero el miedo es una de las más fuertes que te puede mantener ahí. Y desde luego, si quieres un indicador muy claro para tomar consciencia de que estás en esa zona de confort, tienes la sensación de que en tu vida no pasa nada nuevo, que siempre está ocurriendo lo mismo. Siempre estás viendo a otras personas y te estás quejando de cómo avanzan esas personas y diciendo, fíjate, a mí nunca me llega el día en el que yo avance. Ese tipo de cosas, ¿eh? Quejándose de que no pasan cosas nuevas. Pero la pregunta a hacerse en esos casos es, vale, ya he tomado consciencia. Si me quejo y me molesta que otras personas avancen y yo no, me quejo de que todo vaya para adelante y yo estoy siempre en lo mismo, que no me ocurre nada nuevo, que no tengo éxito. Esas quejas son un indicador de que estás en la zona de comodidad. De que una zona de comodidad la tiene todo el mundo, pero tú te has quedado en esa zona y no sales de ella. Entonces tienes el indicador de que estás ahí. La pregunta es, ¿voy a hacer algo para salir de ahí? ¿Qué puedo hacer para salir de ahí? ¿Qué pasos puedo dar? ¿Cómo puedo afrontar esos miedos? Vale, vamos a verlo un poco como más práctico. Pongamos el caso hipotético, real, porque hay muchas personas que están en esa situación, de que, como tú has comentado antes, con los años y casi sin darnos cuenta, entramos en una rutina y que ya no nos satisface. Por ejemplo, algo que no es lo que nos gusta y, de repente, por la razón que sea, decidimos cambiar y salir de esa zona de confort. ¿Qué es lo primero que tendríamos que evaluar? Bueno, aclaro de nuevo que salir de la zona de confort es algo que tiene que hacer todo el mundo, constantemente. Si tú quieres evaluar, si tú quieres avanzar en tu crecimiento personal, tienes que estar haciendo esa zona de confort cada vez más grande. Tienes que hacerla más grande y, si no, al final te vas a estancar. Porque, como te decía, zona de comodidad todos tenemos. Entonces, la cuestión es, cuando te has dado cuenta de que quieres hacerla más grande, significa que has tomado consciencia de que lo debes hacer. Y eso ya, para mí, es más de la mitad del camino recorrido. Lo siguiente que se debería hacer es preguntarse, ¿cómo puedo poner esa actitud proactiva en marcha? La proactividad es la respuesta. La proactividad significa no esperar a que las cosas pasen, que es lo que hace el que está en el sillón esperando que ocurran las cosas, sino lograr que las cosas sucedan. Para ello tienes que tomar la iniciativa y tienes que dar pasos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quiero lograr para hacer más grande esa zona de comodidad? ¿Qué pasitos tendría que dar para llegar hasta eso? ¿Cuál sería el primer pasito pequeñito que podría dar? Y, entonces, ponerte en marcha. No esperar a que vengan las condiciones para que lo des. No. Ponerte ya en marcha. Con pequeños pasitos. No buscar algo muy ambicioso que te vaya a saturar de miedo, sino pequeños pasos. Esos pequeños pasos harán que esa zona de confort se vaya haciendo un poquito más grande. Y, conforme ya vayas acelerando, cuando ya estás en marcha, el miedo te puede venir. Pero ya no te puede hacer tanto daño. Ya no te puede frenar porque ya llevas una inercia. Te puede frenar menos. Entonces, esa zona se va a hacer más grande con más facilidad. Pero es cuestión de empezar. Hay que arrancar. Hay que poner en marcha esos motores. Y, para eso, hace falta la proactividad. Entonces, lo primero sería la proactividad. También saber cuál sería un poco lo que queremos lograr. Pero tú has organizado, en muchas ocasiones, talleres, muy prácticos siempre, para resolver este tipo de situaciones. ¿Podrías decirnos, por ejemplo, cuáles son las pautas? Conocemos la primera, que la acabas de nombrar. Pero luego, ¿qué más habría que hacer? ¿Habría algo más? ¿Está establecido o va surgiendo por el camino? Las pautas generales son esas. Lo primero, esa toma de consciencia, por supuesto. Porque si no sabes que quieres resolver algo, no haces nada y te quedas ahí en ese sofá sentado. Lo segundo, saber a dónde quieres llegar, por supuesto. Lo tercero es muy importante, empezar a dar esos pasitos. Pero luego, es cierto que es necesario, cuando tienes claro a dónde quieres llegar, pues tener un plan de acción. O sea, hay que ponerse a trabajar en qué pasos voy a dar a más largo plazo y ponerse a gestionarlos, ponerse a hacerte un plan e ir logrando esas metas. Conforme vas logrando pequeñas metas, te vas llenando de satisfacción, de motivación y puedes ir a por metas mayores. Todo eso cobra un gran sentido cuando en tu vida hay algo, que ya hemos hablado aquí en el programa muchas veces, los dos elementos más importantes en el crecimiento personal. La misión y la visión. Si tú tienes misión y tienes visión, tú sabes hacia dónde quieres ir, a qué dirección quieres ir en la vida. Lo sabes porque tienes una visión y además tienes una razón para hacerlo. Tienes un propósito que hace que sepas para qué haces lo que haces. Entonces todo lo que haces tiene sentido. Cada paso que da tiene un sentido. No lo haces porque sí, no es por azar. Es porque de verdad tiene sentido, ¿sabes? ¿Por qué y para qué lo haces? Entonces cuando tienes misión y visión, todo esto es mucho más fácil. Entonces, por supuesto, en mis talleres siempre la misión y la visión han tenido siempre un rol protagonista, porque es importantísimo para poner todas las demás piezas en orden. Suponiendo que salir de nuestra zona de confort supusiera adoptar una posición de liderazgo, ¿qué consejos nos darías tú para ser un buen líder? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Porque la gente suele confundir liderar con mandar o con superioridad, ¿no? Y tener a gente debajo que te obedece, con algo, conducta dictatorial, etcétera, etcétera. Pero eso no es liderar. Un buen líder es un líder que lidera, por ejemplo, por el ejemplo, y por supuesto es un líder que además tiene que tener una misión y una visión clara. O sea, es una persona que tiene una misión clarísima, sabe para qué hace lo que hace, sabe a dónde quiere llegar a largo plazo, tiene una visión, y consigue que un grupo de personas le apoyen en conseguir esa misión y esa visión, alcanzar esa visión juntos, pero no porque él lo ordena, sino además porque ellos quieren. No es manipular las mentes de los demás, nada de eso, sino llegar a transmitir esa visión, hacerla conjunta para que todos avancen en esa dirección. Eso no es sencillo. Hace falta misión, hace falta visión, hace falta valores. Y un buen líder, tenemos que recordar que no es una persona que tiene un montón de seguidores, no es como pasa en las redes sociales, uno se cree que es un líder porque tiene un numerito de seguidores y demás. No. Un buen líder es el que consigue crear a un gran número de otros líderes. Eso es un buen líder. Un buen líder no tiene a mucha gente que le sigue, sino que tiene mucha gente a quienes se inspiran y se convertirán en líderes como él. ¿Y es posible enseñar a los niños a ser buenos líderes? Es posible, pero claro, hay que ir progresivamente. Hay que enseñarles temas como la misión, la visión, esa diferencia entre mandar y liderar, que es muy diferente, ¿verdad? Son formas directivas diferentes, obviamente. Y yo escribí un libro, un cuento para niños, que se llama Los pequeños líderes, con ediciones Carena, donde a través de un cuento los niños se inician un poquito a entender lo que significa el correcto liderazgo. El liderazgo con valores y con consciencia, vaya. Bueno, y sobre el tema del líder, del liderazgo, deberíamos seguir hablando más adelante en nuestro próximo programa, pero decirte, preguntarte, perdona, una cosa. ¿Puede la meditación ayudarnos a lograr todo esto que estamos hablando, de salir de la zona de confort, de convertirse en un buen líder, a todo esto? Desde luego, porque la meditación te ayuda a manejar tu energía, o sea, te ayuda a ponerte en el momento presente, te ayuda a dirigir, a concentrar tu energía, a poner tu foco mental de atención en una cosa y mantenerlo ahí, y a donde diriges tu atención diriges tu energía. Así que, por ejemplo, el entrenamiento de la concentración te va a ayudar a ser un mejor líder. Vas a gestionar mejor tu tiempo, tu energía, vas a saber en qué enfocarte y qué es lo que no merece la pena. Vas a poner la energía en aquello que merece la pena. Vas a tener una mayor conexión interior con tus revelaciones interiores y con la intuición, que es crucial para descubrir tu misión. O sea, que tienes ahí todos los elementos que necesita un líder. Y recordemos que todos al final somos líderes de nuestra propia vida. Si quieres salir de esa zona de comodidad tienes que ser un líder. No un líder de los que sale en la televisión o un líder que dirige un grupo de personas. No, no. Un líder de tu vida. Eso es liderazgo también. Tienes que tomar las riendas de tu vida. Necesitas esa misión, esa visión. Necesitas dar los pasos como lo hace un auténtico líder. ¿Cómo puede una persona liderar a otras si no se lidera primero a sí misma? Y solo para terminar, si queremos apuntarnos a tus meditaciones gratuitas por Zoom cada semana, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues es muy fácil. Ahora, básicamente, con acudir a felisthoran.es, a mi página web, y se entra en el botón que pone suscribirse, rellenas en menos de un minuto tu email para suscribirte al boletín por email, y entonces los domingos sale un email donde llegan todos los suscritos al boletín, donde se anuncia cada meditación del jueves siguiente, y el jueves, cuando llega unas horas antes de la meditación, el mismo email se envía con el link para acceder por Zoom. Así que es muy fácil. Muchas gracias, Félix. Venga, gracias. Y ahora seguimos con otra canción del Grupo Alba que se llama La Eternidad y que define ella misma a la cantante como que es una canción que escribí pensando en el periodo que sufrió España y, más particularmente, en aquellas personas que huyeron de la dictadura, dejándolo todo para un nuevo país que no los acogió como se debía. En octubre de 1939, recuerda, España, el mismo exodo y la misma invasión, y, sobre las routes, los mismos hijos, la misma miseria, la misma miseria, y, por el cielo, los mismos aviones, y, por el cielo, los mismos hijos, los mismos hijos, los mismos hijos, los mismos hijos, y, por el cielo, los mismos hijos, las manos. Eres la flor, eres la tierra, eres amor, eres herencia, no te detengas, sigue el viento de tus venas cuando sientas Que te abandonen las piernas No desmarche atrás No pares, no pares No pares No pares, no pares Nunca pares, no Nunca pares, no Corre, corre, hijito mío No te detengas, sigue el viento de tus venas Nada por los ríos, cruza los arroyos Si domas la corriente, vencerás las piedras Eres ardor, eres la fuerza Eres amor, eres herencia No te detengas, sigue el viento de tus venas Cuando sientas que te abandonan las piernas No desmarche atrás Anda, anda, abuelito Déjate llevar por la corriente de ese río Deslita hacia el sol Hacia las estrellas El viento no da marcha atrás Somos tu amor, somos tu herencia Fuiste el furor, fuiste la lucha Somos el viento de tus venas Entrégate ahora Somos tu eternidad El viento de tus venas Seremos tu eternidad Y la eternidad no llorará La eternidad no llorará La eternidad no llorará La eternidad no llorará Estamos en Hablamos Español Radio Occitania Hoy tenemos con nosotros a Claudio Carranza Claudio nació en España, en Barcelona Y a los 20 años se vino a vivir a Francia Y se nacionalizó francés Está casado, con hijos Y después, más tarde, se marchó a Venezuela Pero también estuvo en México, en Colombia Estuvo en Estados Unidos bastante tiempo Y luego regresó a Francia Donde aquí, bueno, tiene muchos amigos Argentinos también Y le encanta, le sorprende La riqueza del español en cada país Le sorprende cómo puede haber palabras tan diferentes Dentro del mismo idioma Y que incluso una misma palabra Pueda tener diferentes significados según el país Hola Claudio, buenos días ¿Se siente usted más español, francés o venezolano? ¿Cómo se siente más? Hola, buenos días Pues le diría que me siento sobre todo latino Al fin y al cabo Español, algo franchute Pero sobre todo latino Por otra parte, creo que volveré a vivir a Latinoamérica Tengo proyectos Y de cada país se lleva lo mejor ¿A que sí? Bueno, comentábamos antes Que admira la riqueza del español como lengua Y quería comentarnos algunas palabras Que le han llamado mucho la atención ¿Verdad Claudio? Bueno, sí Llegué como asistente administrativo A una empresa francesa En la isla francesa En la isla franca de Margarita, Venezuela Mañana estoy en ratonado Rasqué es me emborraché En ratonado es con resac Y bueno, luego más tarde Son miles de cosas Por ejemplo, en España Gafe es que trae mala suerte En Venezuela Gafo es tonto Y sin embargo Para decir gafe en Venezuela Se dice pavoso Pavoso que trae mala suerte Trae la pava Es muy interesante Y muy curioso Hace un par de meses En un post del programa Hablamos Español Me gustó mucho un comentario Que hizo usted Que... Un comentario fue una pregunta Más bien Porque usted preguntó ¿Cómo se dice en venezolano Lo que los españoles llaman agujetas? ¿Es agallones o calambres? Bueno, al decir venezolano Se refiere a la forma de hablar de allí Típica, ¿no? Porque español Es español para todos Pero ¿Ha encontrado la respuesta A esta pregunta? Pues sí Tuve una polémica Con esta señora de Caracas Que tiene mi apellido Vive aquí Y que va a ser francesa muy pronto Me dice que no conoce la palabra agallones Yo la escuché mucho En el club de racquetbol En que jugaba en Caracas Agujetas Y... Nada Acabo de consultar Con una ex cliente Que vive en Ciudad Bolívar En la Guayana venezolana Me dice que sí Agallones Cuando te duele Al día siguiente Y estoy esperado Que mi hijo menor El que nació en la isla Margarita Me confirme El que jugaba al básquet En Caracas Cuando estaba en bachillerato Estoy esperando que me confirme Si eran efectivamente agallones De lo que se hablaba allí en el liceo No lo sé Todavía la apuesta no está resuelta Entonces me parece que tiene que seguir todavía investigando Bueno, ya no os lo seguirá contando Al final, ¿cómo se dice? Bueno, hay más palabras Hay una expresión Que es Echarse las bolas al hombro En el español de España Esto puede sonar un poco raro Pero bueno ¿Me puedes explicar esto? ¿Cómo se dice? ¿Qué significa esta expresión en Latinoamérica? Pues no sé Si todo es Hispanoamérica Pero en Venezuela Desde luego Quiere decir Araganear Flojear Echarse a la bartola No trabajar Mi equipo de fútbol Perdió Porque Se echó las bolas al hombro No tenía ganas de correr ese día De echarle bola Que quiere decir Ponerle ánimo Y para terminar con las bolas Hay una expresión Muy Muy curiosa Que dice Tal persona Bueno, pues es más pesado O más pesada Que un collar De bolas criollas Y las bolas criollas Pues es algo muy parecido A la petanca Francesa Así que Bueno, pues imagínese Un collar de bolas de petanca Nada ligero, ¿eh? Como collar Bueno Cuando un venezolano dice Que tiene una cuaima ¿Qué tiene exactamente? Pues no sé La cuaima Con mucha frecuencia La tiene en su casa Cuaima quiere decir Culebra Y se sobreentiende Que más bien venenosa Cuidado con esa Es una cuaima Creo que se dice en Colombia también Y Pues Me estaba acordando ahora De una expresión Que es común En México Y en Venezuela Y es El segundo frente El segundo frente El segundo frente Pues es la amante Ahora No seamos machistas Imagino que si una señora Tiene un amante Pues el amante Será también El segundo frente ¿Por qué no? No, no Nada Nada de machismos Nada No te preocupes Se ha quedado aclarado A ver Otra cosa Cuando Se dice en Venezuela Eso está más perdido Que el hijo de Lindbergh Vamos Yo con mi español de España Puedo deducir Que algo no va bien Pero seguro Que tú nos puedes contar Muchas más cosas Más perdido Que el hijo de Lindbergh Lo Lo decíamos mucho En el club de ajedrez Anda Abandona ya la partida Eso está más perdido Que el hijo de Lindbergh Y bueno Sí, hay efectivamente Muchísimas más cosas Un partidillo En España Pues es una caimanera En Venezuela Un bonche Es un guateque Sin embargo Un bochinche Pues es un Es un bonche Pero con despelote O sea Muy desordenado Y tal Un malandro Es un azote de barrio Un delincuente Un musiu Es alguien extranjero A mí me dijeron musiu Muchas veces También me decían gallego En España Se echan los tejos Y sin embargo En Venezuela Se echan los perros Un cacho Es un cuerno Y por ejemplo Tener un verano Muy largo Pues es eso Llevar mucho tiempo Sin novio Sin novia Un verano muy seco Muy largo Estar veraneado Es una expresión También De allá Hay cientos Son maravillosas Encima uno Las entiende enseguida Cuando uno va para allá A la primera A la segunda vez Ya está Asocias Captas la situación Y tal Y luego Al cabo de unos meses Empiezas a usarlas Y luego ya no Pues es difícil Volver al español De España No Bueno Bueno Pues hay que ver Que bien se aclara usted Con tantísimas expresiones De todos los países Donde se habla español Y no confundirse ¿No? Bueno O sí Porque a lo mejor Tiene alguna anécdota Donde Se ha equivocado O Ha habido un malentendido A causa De equivocarse La expresión O algo así Tiene alguna Alguna anécdota Que contarnos Bien Pues por ejemplo Mire Una sorpresa Que me llevé Pues luego Cuando fui director De la compañía Y cuando tuve La mía propia Nuestro Agente de aduana Vino Un día Muy educadamente A decirme Oiga Pero Por favor Traiga Traiga algo Que Que pueda Bajarse un poquito De la mula Para que Nos ganemos Una vainita Todos Una vaina ¿Qué quería decir? Pues mire Cuando traiga el container No traiga todo Legal Permitido Pagando la aduana Y tal Porque entonces Ganamos poco Es decir Traiga algo prohibido Perfumes Que no tienen Permiso Todavía Cremas O alguna cosa Que esté en la lista De productos Que no Que no se pueden importar Porque Así pues Entonces Usted nos da algo Una parte Un 30 25% De lo que vale Esa mercancía En efectivo Por supuesto Y ganamos todos Usted vende Un poquito más Y nosotros Solo con lo que ganamos De nuestra pequeña Comisión De honorarios Pues no Esto no da Para vivir muy bien Así que bueno Pues Empecé a hacerlo Luego sistemáticamente Además Le ponía el precio Que yo quería Y entonces Pues el 25% Pues era bastante menos Era un 15 Un 10 La palabra vaina Vainita Pues quiere decir Todo Vaina en Venezuela Es absolutamente todo Dame esa vaina Que es esa vaina La vaina Que me dijiste La vaina En que estoy pensando La vaina Que voy a hacer O por ejemplo Me salvé de vaina De casualidad O ese tío Ese tío Me echó una vaina Es decir Me jugó una mala pasada Realmente es Yo no sé De dónde salió Esa vaina Pero Está por todos los lados Y sirve para todo ¿Qué más? Nunca Nunca Se puede decir Coger Coge eso Coge aquello No No, no Siempre Oye Claudio ¿Qué estás diciendo? No No sé No se dice coger Coger es otra cosa Tiene un significado Erótico Entonces es Toma Toma Y yo no Hoy en día No digo coger Algo Digo siempre Toma Toma esto Toma lo otro Toma aquello Sin embargo En Venezuela Si se puede decir Recoger Se recoge una cosa Se recoge esto Se recoge lo otro Ahí no hay Ningún problema Cosas curiosas Que me han pasado Por ejemplo En España Después de vuelta De Venezuela Pues es que Alguna vez me dicen Pero es que Hablas Como si fueras Aragonés ¿Qué te pasa? Bueno Es que Hay ciertos Ciertos Minutivos Que hay en Venezuela En Venezuela Se dice Quietico Chiquitico El Albertico Definitivo de Alberto Una platica Pues En Venezuela No se dice Quietito Ni chiquitito Ni platita Entonces La gente piensa Que ¿Qué te pasa? ¿Te influyó El Aragonés? Bueno Es el Venezolano Cosas curiosas Que siempre me he preguntado Son por ejemplo Chamón Y chamaco Porque en Venezuela Se dice Chamón Y en México Se dice Chamaco 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 En Venezuela Chamón Y chamón Me gustaría saber Tendría que buscar No sé En internet O en alguna parte Y Pues vamos Voy a terminar Con una Otra anécdota Cuando Uno Mira demasiado Por ejemplo Pues A las chicas Y Me hicieron La observación Mire jefe Usted estaba Buceando Demasiado A esas clientas Bucear Es mirar mucho Y claro Inmediatamente Te acuerdas Que cuando Bajas Con tu Escafandra Y tal Y Te metes Dentro del agua Y miras Para todos lados Buceas Buceas Vaya Bueno Muchas gracias Claudio Nos quedamos Con lo de Sobre todo Coger Que en España Lo decimos Muchísimo Y que cuando Vamos a Latinoamérica O hablamos Con latinos Tenemos que Cambiarlo Por tomar Porque Nos puede dar Algún Un encuentro Así un poco Delicado Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Por contarnos Tus vivencias Tus experiencias Y tus curiosidades Con las palabras En español Que se dicen De diferentes formas Según el país Muchas gracias Claudio Bueno pues Gracias por Recibirme aquí Aguantarme Toda la Verborrea Hablo demasiado Creo Por cierto Que me acaba De llegar Un sms Whatsapp Confirmando Que a gallones Es agujetas Y me lo manda El que fue Vecino mío Era un muchacho De 8 O 9 Años Y en 1981 El vecino De enfrente Y su mujer Me salvaron La vida Me estaba ahogando Con un pedazo De carne Y me dieron golpes Por todos lados Hasta que lo pude Escupir Sus padres Me salvaron La vida Y él se gana La suya Margarita Como músico Hoy en día Pues Muchas gracias Y Sigan bien Seguid bien Muchas gracias Claudio Y seguimos Con otra canción Del grupo Alba Que se llama Tu silencio Nada más Que el silencio Y un penar Sin remedio Y hablar de los temores Sin mi cara Flores Sin mi calor ¿Cómo aliviarte ¿Cómo aliviarte Dímelo tú? ¿Quién sabe lo que pensaba De mí? No vi pasar Por aquellos ojos La oscuridad De los tiempos Rotos Y si no lo vi ¿Quién soy yo? No me di cuenta De esa angustia Que día tras día Le envolvía No supe ver Lo que me quiso Calear con pudor Sin Confesar los dolores Sin mi calor ¿Cómo ayudarte ¿Cómo ayudarte A morir? Te fuiste Te fuiste Si te fuiste Si te fuiste Sin una palabra Si te fuiste Si te fuiste Si te fuiste De mí Si te fuiste Sin decirme adiós Si te fuiste Si te fuiste Si te fuiste Y por eso Te guardo rencor Si me ves desde ahí ¿Dónde estés tú? Si me ves desde ahí Si me oyes tú Bien sabes Lo que pienso ahora De mí Estamos en Hablamos Español Radio Occitania Y seguimos con Dabel Puente Con su sección La Cantinela Hola a todos Hola a todas Muy buenas tardes Esto es La Cantinela Creación Cultural Yo soy Dabel Puente Oces Y hoy vamos a seguir avanzando En nuestro camino Para entender la historia Del circo Hoy vamos a empezar Con una pregunta ¿Qué creéis que pasaría Si salimos a la calle Y preguntamos A un grupo de personas Al azar ¿Qué es lo primero Que se les viene a la cabeza Cuando escuchan La palabra circo? Pues bien Yo he hecho este experimento Y el resultado Es una serie De elementos icónicos Del circo Que curiosamente No se corresponden Ni con los orígenes De la historia del circo Ni con el circo Que predomina en la actualidad Estamos hablando De leones Tigres Y cocodrilos Estamos hablando También de trapecistas Volantes Haciendo el triple salto mortal También de carpas enormes Y de payasos Con grandes zapatos Y maquillajes gigantescos Elementos Todos ellos Que no estaban Para nada presentes En los primeros espectáculos De circo Creados en el siglo XVIII En Inglaterra Y que por diversos motivos Cada vez aparecen menos En los espectáculos de circo Que se proponen En la actualidad Al menos En Occidente ¿Cómo ha podido pasar esto? Para entenderlo Voy a necesitar Que os imaginéis El circo Como un pastel Tal vez Una enorme tarta Con varios pisos El bizcocho Es decir La base de la tarta Apareció en Inglaterra A finales del siglo XVIII Como ya hemos visto En capítulos anteriores Y se expandió Por todo el mundo Sus ingredientes principales Eran El escenario circular Es decir La pista La acrobacia ecuestre Y la participación De artistas De diversas disciplinas Allá donde fuera El circo Se iba nutriendo De artistas Y de tradiciones locales Que iban poco a poco Modificando La apariencia De este bizcocho Así fue como Entraron en el circo Los faquires de la India O los amaestradores De osos rusos O los equilibristas De frágiles Cerámicas japoneses Sin embargo Fue en Estados Unidos Donde este bizcocho Circense Se nutrió Tanto de las tradiciones locales Que quedó cubierto De una gruesa Capa de azúcar Y brillantes guindas Que hizo que el bizcocho Dejara de verse Y se mantuviera Solo El círculo Y la mezcla de disciplinas A la vista En Estados Unidos Entre 1825 Y 1920 Se consolidaron Como elementos esenciales Del circo Las carpas Los animales salvajes Los freaks O las rarezas Y los conceptos De el más difícil todavía Lo nunca visto O el mayor espectáculo Del mundo Vamos a ver Cómo sucedió Todo esto A principios del siglo XIX En Estados Unidos Los espectáculos Que giraban Por el territorio Eran El bodevil Y los medicine shows Que se nutrían De famosos Y de algunas promesas De curación Llevadas a cabo Por dudosos curanderos Y también Las menageries Que eran Zoos ambulantes El primero que creó Uno de estos Zoos ambulantes Fue un personaje Llamado Ashalaya Bailey Que exhibía Un elefante Llamada Paul Beth Y que le permitió Conseguir una enorme fortuna Que jamás habría conseguido De haber mantenido Su actividad granjera Como los circos Ya tenían Infraestructura Para llevar animales Debido a los caballos La fusión Entre ellos Y las menageries Pareció inevitable Y algunas de estas menageries Como la de Nathan House Comenzaron a integrar circos En sus exhibiciones Beneficiándose De sus carpas Su experiencia Con los animales Y también De sus artistas Estamos en 1835 Y ha nacido Un estilo de circo Propiamente norteamericano Como resultado De la fusión Entre los circos De inspiración europea Y los zoos ambulantes Todo ello Representado Bajo carpas de lona Siguiendo la idea De Thomas Pardy Brown Del que ya hablamos En capítulos anteriores Pero aún falta Un elemento O más bien Un concepto Que llegaría Al circo De la mano De Phineas Taylor Barnum Como dijimos En el capítulo anterior Barnum Fue el primer Gran empresario Del mundo del espectáculo De la era moderna O al menos El más conocido El concepto Sobre el que Barnum basó Su carrera Fue capitalizar La curiosidad humana Proponiéndole Lo nunca visto Le daba igual Que fuera verdad O mentira Antes de entrar En el mundo del circo Barnum hizo fortuna Exhibiendo personajes Deformes O rarezas Como un esqueleto De una sirena Que en realidad Era el esqueleto De un mono Al que le habían unido La cola de un pez Algunos de estos Freaks exhibidos Por Barnum Ganaron verdadera fama mundial Como por ejemplo El enano Tom Thumb Tom Comprado por Barnum A la edad de 4 años Era un enano Al que Barnum Enseñó a cantar Bailar Y contar chistes Y hizo giras mundiales Presentado como El hombre más pequeño Del mundo Evidentemente Barnum Mintió sobre su edad Y lo presentó Como un general De 50 años Otra de las rarezas Expuestas por Barnum Fueron las hermanas Chang y Eng Cuyos cuerpos Estaban unidos Desde su nacimiento Estas hermanas Habían nacido en Siam La actual Tailandia Y son la razón De que hoy en día Llamemos siameses A los siameses Annie Jones Fue expuesta En una vitrina Desde que tenía un año La razón Su inexplicable Y frondosa barba Tras convertirse En una reputada Instrumentista Dedicó el resto De su vida A reivindicar Los derechos De los freaks Pero no queda ahí La cosa El hombre oruga Sin brazos Ni piernas El esqueleto viviente Un hombre Sin apenas masa muscular Zip De what it is Era un niño deforme Nacido en una plantación En Nueva Jersey Y que Barnum presentaba Como el eslabón perdido Resuena aún El debate Sobre si Barnum Se aprovechaba De los tullidos O les daba una oportunidad Para ganarse la vida Pero lo que está claro Es que cuando Barnum Se interesó por el circo Trajo consigo La técnica del hoax Y de los freaks El engaño Y lo deforme Y es que paralelamente A la carrera de Barnum Muchos circos En Estados Unidos Habían crecido enormemente Uno de ellos Llegaba incluso A hacerle sombra Era el Cooper And Bailey Circus Aquí aparece Otro personaje Fundamental En esta historia James Anthony Bailey Su verdadero nombre Era James Anthony McHiggins Y era un huérfano Que a la edad De 8 años Mientras trabajaba En la calle En Michigan Fue descubierto Por un hombre Del circo Llamado Frederick Harrison Bailey Que era un sobrino Del anterior Bailey Del que ya hemos hablado Aquel que era dueño De una elefanta Hashalaya Bailey Este hombre Le dio al niño Un trabajo en el circo Y se fue con él De viaje Durante muchos años Al cabo del tiempo Le cambió el nombre Y le puso el de su familia Pasó a llamarse entonces James Anthony Bailey Que más tarde Se asoció con el empresario James E. Cooper Y crearon el Cooper And Bailey Circus Que fue el mayor circo De América Durante más de 20 años Se dice que el Cooper And Bailey Circus Fue el primer lugar Del mundo En exhibir una bombilla Un año antes De que fuera patentada Por Thomas Edison También se dice Que este fue El primer circo En exhibir el bebé De un elefante Nacido en cautividad Tal era su éxito Que para competir Con ellos Dos empresarios menores Llamados Dan Castello Y William Coop Convencieron a Barnum Para que invirtiera En su circo Y salieran de gira Mostrando sus rarezas En 1881 Tras una década De competencia Las dos empresas Decidieron unir sus fuerzas Y crearon el Barnum And Bailey Circus The greatest show on earth Que se convirtió En la mayor empresa Del mundo del espectáculo Llenando pabellones Estadios Y carpas Con capacidad Para más de 20.000 personas El Barnum and Bailey Circus No fue tan solo Un gran circo Como nos dice El historiador Dominic Handel Permitió el nacimiento De la cultura popular americana Y creó las reglas Del entretenimiento global Que aún se rigen Hoy en día Lanzando grandes campañas De marketing Y despertando la curiosidad De los espectadores Meses antes De la llegada Del propio espectáculo El circo de Barnum Se convirtió En un símbolo Del poder De Estados Unidos Era un lugar Donde ver los mayores talentos Las mayores rarezas Las fieras más exóticas Y los últimos avances tecnológicos El circo de Barnum y Bailey Era como tener La final de la Super Bowl La última superproducción De Hollywood Y los Juegos Olímpicos Bajo una carpa En la puerta de tu casa Y todo ello En una sociedad Sin televisión Radio Ni por supuesto Internet Barnum falleció En 1891 Y Bailey Compró la mitad Del circo A su viuda Llevándolo con éxito En solitario Hasta su muerte En 1906 Se dice que fueron Las giras europeas Organizadas por Bailey Las que transformaron El circo en Europa Durante el siglo XX Tras la muerte de Bailey Su circo Fue comprado Por los Ringling Brothers De los que ya hablaremos En el próximo capítulo Y se mantuvo operativo Hasta el año 2007 Espero que este capítulo Haya servido Para entender De dónde viene El imaginario Atribuido al circo Y cómo se creó Entre 1830 Y 1920 Para consolidarse En el subconsciente Colectivo Este formato De circo Se mantuvo Como el único Tipo de circo Posible Generando números Clásicos Y tradicionales Hasta que las cosas Volvieron a cambiar A partir de 1968 Pero eso Ya lo veremos También En los próximos capítulos Esto ha sido Todo por hoy Con ustedes Daba el puente Desde la cantinela Creación cultural Sed buenas Sed buenos Y hasta la próxima Y seguimos Con la última canción Del grupo Alba Que se llama Si nos impiden Si nos impiden El tocar Si nos impiden El beber Y muchas gracias A nuestro invitado Claudio Carranza Y a los colaboradores Del programa Félix Torán Y Dabel Puente Y al grupo Alba Por compartir su música Con nosotros Es un placer Y cerramos por vacaciones Pero estamos de nuevo Con vosotros En septiembre Será un placer Estar de nuevo Con vosotros El domingo 5 de septiembre Aquí a las 11 Con muchas cosas Que contaros Mientras tanto El equipo Hablamos Español Os desea Unas felices vacaciones Y una agradable Vesconexión Gracias por estar siempre ahí